Gracias, Rosalena. Realmente muy informativa la entrevista. Yo creo que ya el que no entendió, que vaya a la escuela. Y nosotros nos vamos a Quito, porque Mauricio Sánchez nos va a informar de un deslave en Río Verde, en el Puyo. Adelante, buenos días. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros nos hemos venido acá hasta el punto cero, en donde se desarrolló este deslave, lamentablemente, de magnitudes grandes. Como podemos observar, así es el panorama que dejó la fuerza de la naturaleza hasta el momento. Nos vamos a poder acercar un poco. La movilidad es complicada en este sitio. Hemos visto cómo han quedado casas de dos y tres plantas absolutamente inhabitables. Inclusive podemos ver cómo la fuerza de la naturaleza se arrastró, camiones, carros, y aún todavía se van a realizar labores de búsqueda de los desaparecidos. El día de ayer se logró recuperar 12 cuerpos. Los 11 de ellos son de personas oriundas de acá, de esta localidad de Quillaturo. Pero también hay ciudadanos que siguen viajando, que tienen que movilizarse hacia otros puntos del país. ¿Cómo está, mi amigo? Muy buenos días. Sí, buenos días, mi señor. Cuéntenos un poco de dónde viene. Yo estoy desde el domingo, en la madrugada, pues yo vengo del Cantontena. Me he quedado por acá, pues en Río Verde, por ahí en un albergue, el cual pues ya no hemos podido lograr tener una habilitación de la vía, pues ya tenemos que pasar a como Diosito nos ayude. Un poco arriesgando la vida incluso. Arriesgando la vida, porque todavía estamos en un punto de peligro y no estamos seguros todavía, pues. Y voy avanzando, pues así, poco a poco. ¿Hacia dónde se dirige? Yo hacia Ambato, me voy a Ambato y... Ahorita esta es la zona cero, es lo más complicado del camino, nos dicen, ¿no? Sí, esto era más complicado, porque yo actualmente yo fui la persona quien estaba acá en el momento del deslave, que yo estaba en la Express Baños, la número 10, que prácticamente nosotros éramos de ser las víctimas primeras, porque nosotros estábamos en una fuerte lluvia, pues, y a las 3 de la mañana que llegamos a este punto, y gracias al señor chofer, pues, que se percató de tales percances que nos iba a suceder, y se dio de retro para atrás, a donde que estaba el túnel, donde que prácticamente nosotros nos retiramos, y a pocos minutos de eso, pues, se dio el deslave, pues, y... Es decir, usted es un sobreviviente. Sí, yo soy un sobreviviente de este... ¿Y qué ha hecho estos días? ¿Cómo ha pasado el tema también de la solidaridad ayudado con vituallas, comida? Muchas gracias a la pequeña población de Verde, digamos, del Río Verde, pues, que una gente tan solidaria, tan buena, nos ha dado hospitalidad ahí, pues, hasta a saber cuando nosotros, pues, nos podamos desplazar a donde sea el punto necesario de nosotros, y podamos llegar, pues, no. Listo, mi amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer por hacerme. Muchísimas gracias, mi amigo. Ese es el panorama de quienes han quedado acá varados, como podemos ver. Vamos a evidenciar la magnitud de este desastre natural. Miren, aquí nos podemos encontrar con lo que es la carrocería de una camioneta que, digamos así, en términos reales, la camioneta tiene una altura de más o menos un metro sesenta, un metro setenta, pero miren cómo ha quedado ya a chatarra, lamentablemente, así es, muchos de los inmuebles. Y acá también tenemos otro, miren, este inmueble es de dos pisos, lo que podemos cuantificar. La fuerza de la naturaleza se lo llevó todo, arrasó, inclusive por encima de la casa, ingresó el lodo a las habitaciones, a la sala, y ese es el lamentable suceso que ha pasado. Como les decíamos, son doce cuerpos los que se han encontrado hasta el momento. Once de ellos pertenecerían o corresponderían a personas oriundas de acá, de la zona de Quillaturo, que es la zona cero, y todavía se seguirán realizando las labores de búsqueda para rescatar, recuperar a algunos de los cuerpos de turistas o de personas que todavía se reportan como desaparecidas. Es la información que les tenemos a este punto, acá en la provincia de Tunguragua. Regresamos con ustedes a estudios. Muy buenos días.